Del éxito más arrollador Al fracaso más grande que puede vivir un ser humano Hoy vamos a conversar de uno de los integrantes del dúo de reggaetón cubano más exitoso de la historia Me estoy refiriendo al Clan 537, Baby Lore e Insurrecto Vamos a conversar un poco del Insurrecto hoy aquí en Hablando Boberías A meterle Hello people, yo soy Manolín, una vez más Hablando Boberías Síganme en mis redes sociales, comparta el contenido, denle me gusta, el botón de super gracias anda por ahí abajo Y gracias a ese botón le voy a hacerle un agradecimiento a José Miguel Mejías José Miguel, muchísimas gracias por el donativo al canal También agradecerle a Alain Martínez Alain, muchísimas gracias hermano Y también Giovanni Campillo repitió el donativo Hablando Boberías Pero esto no para aquí También donó Gildo Valdés Gildo, muchísimas gracias mi hermano Y quiero hacer un saludo muy especial a Yandro Hernández Yandro, muchísimas gracias por la sintonía siempre Por ver mis videos Y también quiero saludar a Chapotín Chapotín, mis redes sociales están aquí Búscalo, que están aquí en mi canal Ahí me puedes contactar O si no vas a Instagram como Hablando Boberías Y te puedes poner comunicación conmigo Gracias a todos los que me ven, a los que dan like Los que comparten Gracias a todos ustedes Continúa creciendo esto que es Hablando Boberías Esta es la manera que yo encontré entre los días Para salir por este día Hablando Boberías Hablando Boberías En otras ocasiones Yo he conversado aquí en mi canal Sobre destino positivo He dicho que me cae bien Que me gusta lo que hace Y hace unos días Trajo Alinsurrecto a su programa Hacer una entrevista Alinsurrecto Del Clan 537 Me llamó mucho la atención Viendo esta entrevista Con destino Del Insurrecto Algunos detalles Que quiero compartir con ustedes Y es este éxito total Que tuvo el Insurrecto Junto a Babylore Con el Clan 537 Y de ese éxito Pasar a un fracaso Estrepitoso Tocar fondo El Clan 537 Babylore Y el Insurrecto A mi modo de ver Fue el dúo de reggaetón Más famoso En la historia De la música urbana cubana Esa gente llegaron a pegarse Aquí en Cuba A niveles Que ni siquiera Ese reggaetón Que venía de Puerto Rico El reggaetón original Podía estar a la altura Del Clan 537 A nivel de popularidad A nivel de pegadera Por supuesto Con ese éxito Y siendo los más grandes De la música urbana cubana Del reggaetón cubano Adjunto a eso Vino la fama Y vino el dinero Y por supuesto Lo demás es historia Estando el Clan 537 En su cumbre Teniendo un éxito arrollador Tienen problemas El Insurrecto Y Babylores Vendiendo pan Hay que tener talento Para saber ser hombre Hay que tener talento Antes que todo Para saber ser agradecido Ahí se separan Babylores Busca el Chacal Y crea Babylores Y el Chacal Y el Insurrecto Por su lado Siguió dando cabezazos Por aquí y por allá Pero definitivamente Era una gente Que estaba posicionada allá Al igual que Babylores Y con su éxito Y con su éxito Y su dinero Lograron por separado Seguir en la palestra Seguir con la misma popularidad Por supuesto No voy a hacer aquí La historia del Clan 537 Porque hay muchos videos En YouTube Que pueden ir y buscarlo Hay muchísimas entrevistas Con Babylores Hay muchísimas entrevistas Con el Insurrecto Que hablan de todo esto Quiero centrarme En unos detallitos Que dijo el Insurrecto En el programa de destino Con los cuales puedo estar Más o menos de acuerdo O no Pero quiero reflexionar al respecto Y más bien Este programa viene siendo De modo educativo Para todos estos chamas Que vienen ahora Haciendo música O haciendo cualquier cosa En la vida Se den cuenta Que a veces Cuando las cosas Llegan muy rápido Igual de rápido Se van Y creo que más o menos Esto fue lo que le sucedió Al Insurrecto Los artistas cubanos Tenemos talento Tenemos el potencial Pero a veces No somos movidos De la mejor manera Lo que verdaderamente Te lleva al éxito Es un buen equipo de trabajo La disciplina Es un eslabón importante Como lo que es la constancia Como lo es el enfoque Son ingredientes Que son importantes Para el éxito Llegar aquí Me tropecé con la realidad Pero la culpa fue mía Tengo que entenderlo también Porque una situación Me llevó a otra Según lo que estuve viendo En esta entrevista Él no se supo manejar bien Se fue Siendo el Insurrecto Como uno de los reguetoneros Más grandes de Cuba Llegó a Estados Unidos Y esa fue su perdición Bueno Estados Unidos como tal Yo llegué hace siete años Oficialmente Pero estaba viniendo Por el intercambio cultural Desde el 2012 Yo dormí en la calle Pero eso también es parte Pienso yo De no solo De lo que te toca vivir Siendo un artista Que migra Sino que la vida A veces Te da la oportunidad De que te equivoques Y que toques el fondo Es triste Es triste Es verdad A todos estos chamacos Que están haciendo reguetón O cualquier tipo de música Hay que tener algo bien claro El que no sepa esto Creo que está destinado al fracaso El negocio de la música Es como su nombre lo dice Un negocio Pero que pasa Con el de la música A ver A ver La música está condicionada A etapas A generaciones Y lo que hoy te puede funcionar De aquí a diez años Ya no Y mucho más Si se trata de música urbana Muy pocos saben Cómo administrarse bien Cómo invertir Porque como el nombre lo dice Es un negocio Y si te está entrando dinero Tú no lo puedes derrochar Tú no lo puedes botar Tienes que tratar de invertir Y si no lo vas a invertir En el mismo negocio de la música Puedes, no sé Comprarte un restaurante Comprar, no sé Cualquier cosa Que te pueda dar Para subsistir Si el día de mañana Ya la música no te da Porque por supuesto El éxito no es eterno Al insurrecto Esto le pasó factura No supo cómo manejarse No supo cómo llevar su carrera Ya estando en Estados Unidos Y creo que más bien Es un problema De capacidad Y de inteligencia No de talento Porque el talento Definitivamente lo tiene Y también De calidad humana La verdad Las cosas como son Hace unos días Yo estuve escuchando Una reflexión Y que decía algo así Como que el dinero No cambia a las personas El dinero realmente Muestra quiénes son las personas Cuando tú no tienes dinero Tú tratas de agradar O tratar de fingir Lo que no eres Cuando tú tienes dinero O tienes una posición En la que puedes verte Superior a los demás Ahí es donde el ser humano Muestra realmente quién es Y creo que en su reto Le pasó algo de esto En su momento Creyó que tenía a Dios Agarrado por la barba Y su debacle El estrellón contra el piso Fue descomunal No puedo negarlo De que siendo un joven Triunfé con 25 años Hubo veces En que la fama Me dominó Y creía Que me creía El rey del mundo Y eso Hoy por hoy Hay personas Que yo sé Que dejaron De estar a mi lado Por eso Porque me volví tan Me fui de mí Lo bueno es que hoy Estoy aquí para reconocerlo ¿Sabes? Que eres inmaduro Y ya te sientes De momento Con el nivel de fama Que alcanzó uno Te sientes De momento Que eres el rey del mundo Y el ego Es peligroso Ya en la parte chismosa Donde cayó preso Por lo que cayó preso Nada de eso A mí me interesa Simplemente Veo una persona Que no supo manejar su carrera Que tiene talento Que se creyó Además Eso hay que aclararlo también A mi modo de ver Se creyó Más De lo que pudiera ser Se creía Lo último Los muñequitos Llegó a criticar A personas Que sí estaban trabajando Que venían Esforzándose Poquito a poco Para lograr ese éxito Trabajándoselo de verdad Y ahí es donde yo veo El mérito de las personas Señores No es lo mismo tú Trabajarte algo Pasar trabajo Para lograr algo En la vida Llegar a ese éxito O a esa meta Que tú te has propuesto En la vida Trabajándolo Con sacrificio Sin que nadie te regale nada Que te venga Así facilito Porque así facilito Se te va La entrevista con Destino Estuvo bastante interesante Pueden verla Para la gente Que añoran ese Clan 537 La gente que añoran El Insurrecto La gente de mi generación Porque fue la etapa Donde sonó Baby Lores Y el Insurrecto El Clan 537 Pero que igual Baby Lores También Ahí se quedó En el camino Aunque ha tenido Un poquitico De más cabezas El Insurrecto El Insurrecto Es solo uno De los ejemplos Pero este tipo De casos Que pasan Con gente exitosa Que han tenido Todo Y se quedan Sin nada Hay burujón puñado Hay 15.000 casos De este tipo Arrollador Y se quedan Sin nada La vida es del carajo Señores Pero uno Tiene que tratar De enseñarle A los hijos Que las cosas Hay que trabajárselas Que las cosas Llega a sacrificio Que lo que llega rápido Lo he repetido Lo loco del programa Un montón de veces Pero como mismo te llega Así mismo se va Pero lo que uno Pasa a trabajo Para conseguir Lo que lleva a sacrificio Lo que lleva a un esfuerzo Eso lo vas a cuidar Con uñas y dientes Tremenda muela Quedado en este programa Pero espero de verdad De corazón Que le sirva de algo A todos los chamacos Como me están viendo ahora En cualquier ámbito Sea en la música En el rap En el reggaetón O en lo que sea Trabajen Sacrifíquense Luchen por algo Luchen por ser Están bien con ustedes mismos Por ser alguien en la vida Esto es un tema Súper amplio Podemos estar hablando aquí Horas sobre esto Pero ya Se acabó la actividad Que no me gusta Hacer los programas milagros Díganme ustedes Que creen Sobre esto que estamos hablando Sobre el insurrecto Lo que les sucedió Y lo que no Yo no vine hoy aquí Para hacer Leña del árbol caído No, no, no Yo vine aquí Para dar mi punto de vista Y lo que creía De estas personas Que veo Que tuvieron todo Y se quedaron sin nada Déjenme saber Que creen ustedes En los comentarios En mis redes sociales Están por aquí El botón de súper gracias Es ese que está por ahí abajo Ahí me puedes apoyar Y muchísimo Y nosotros Nos volveremos a encontrar En el próximo Hablando Boberías Chao pescado Esta fue una presentación De Manuel Vázquez Nos volveremos a encontrar En la próxima edición Hablando Boberías Esto es mi estilo Hablando Boberías Esto es mi estilo Hablando Boberías Esto es mi estilo Hablando Boberías Poniendo el corazón No, no, no No, no